El sector del turismo ha sido uno de los más castigados durante la pandemia. Tras dos años prácticamente de parón, el turismo empieza a reactivarse en una Semana Santa, donde previsiblemente ya no habrán restricciones en cuanto a la pandemia del coronavirus, ya que ahora mismo están debatiendo si la mascarilla deja de ser obligatoria en espacios interiores. Una medida que agradecería mucho el sector de la hostelería y el sector de turismo aquí en la Costa Blanca. El turismo en Semana Santa continuará a la tónica de la pandemia de movimientos por el territorio nacional y autonómico, debido a la inestabilidad provocada por la guerra en Ucrania. Una circunstancia que ofrecerá datos positivos vinculados a la demanda interna. Parece que la pandemia va quedando relegada, fundamentalmente en los miedos y en las restricciones, a un segundo plano, ahora con la preocupación lógica de los acontecimientos en la guerra de Ucrania, pero es verdad que ya hay movimiento en cuanto al turismo internacional y Beridor siempre es un valor muy positivo en el turismo nacional. Por ahora las previsiones de cara al periodo vacacional son muy buenas. Los datos de contrataciones se duplican respecto a los del año pasado. Podemos estar superando el 80% en muchos puntos turísticos de la comunidad valenciana y seguramente esa diferencia entre el 80% y el 90% que podríamos llegar es esa reserva que está pendiente de la última hora. Además también el turismo internacional está siendo muy importante, es un turismo que nos faltaba en estos dos años anteriores, que trabajamos prácticamente con nacional y el empuje fuerte de los mercados europeos, bueno, pues será que seguramente consigamos estas cifras. Estas previsiones indican un repunte en la demanda internacional, aunque el turismo nacional sale ganando con creces.